La luna negra también se la conoce como luna oscura, novilunio o luna nueva, pero al menos para mí en mi práctica hay una gran diferencia y quiero desgranar todo esto para que comprendáis cómo trabajar bien con las influencias de cada estado de la luna. En primer lugar, para mí la luna negra se da un par de días o incluso un día antes de la luna nueva. Ahora, ¿por qué soy tan estricto con esto? Porque si analizamos o si observamos cualquier calendario lunar podemos apreciar que la luna negra un par de días antes está todavía aquel filito que pertenece a esa luna menguante y hay ciertas horas que no hay luna, no empezamos a ver nada de luna, incluso un día completo, después ya empezamos a ver otra vez el hilito que empieza a asomar que es la luna nueva. Y una vez que entendemos que la luna negra pertenece a esa transición del coletazo de la luna menguante hasta que empezamos a ver la luna nueva, pues entendiendo eso podemos entender cómo trabajar mágicamente. Tengo que decir que se han dicho barbaridades del trabajo de la luna negra o de la luna oscura. He podido ver, bueno, el temor que se le tiene a este trabajo de la luna. Y ojo, no quiere decir que no hayan una serie de riesgos, pero también los hay durante la luna llena. Lo que pasa que todavía a día de hoy en el siglo XXI asociamos la noche, la falta de luz a la maldad, a todo lo que es maligno, diabólico, a todo lo que es o todo trabajo que se realiza con una mala intención. Y hay que romper estos patrones, hay que olvidarse de todos esos miedos aprendidos, porque realmente no son más que miedos aprendidos e impuestos por una sociedad y por culturas y unos pensamientos un poco retrógradas, un poco pertenecientes a las antiguas civilizaciones. Eso hay que romperlo. He llegado a escuchar también que si trabajas durante la luna negra te pueden poseer entidades, que puedes perjudicarte o arruinar tu vida, que puede incluso romper tu relación amorosa. Ojo, no creamos todo lo que leemos, no creamos todo lo que escuchemos y sobre todo dejar de creer a todo lo que esta moda de la New Age, el TikTok e Instagram nos aporta, bueno, más que aportarnos, nos resta en nuestra práctica mágica. Dicho de otra forma, ni te creas todo lo que lees, ni te creas todo lo que escuches. Como ya digo en otros vídeos, hacer caso de brujas y brujos y astrólogos y personas que llevan una carrera, una trayectoria, que tienen una experiencia y que realmente sus pensamientos o lo que difunden tiene unos fundamentos y tiene un sentido común. No todo es fantasía, no todo es ficción. No, en el trabajo lunar, tanto en la magia como en el día a día, hay algo que es latente, que es esa influencia en las mareas, en las menstruaciones, en los embarazos, en un sinfín de cosas. Debemos utilizar el sentido común en todos los estados de la luna y aplicarlo a nuestra práctica. Bueno, dicho esto, no quiero criticar el trabajo de nadie, no quiero tampoco tirar por tierra los pensamientos y los ideales de nadie, pero hay mucha desinformación. Con lo cual, filtrar, segmentar y ser muy exquisitos y no os creáis todo lo que os dicen. De verdad, y para las personas que estéis viendo este vídeo, si sois de esas personas que a la mínima que veis algo lo publicáis en vuestras redes sociales y afirmáis que es así, por favor, no lo hagáis. Os lo pido por favor, no lo hagáis porque eso es desinformación que generáis a otras personas. Y eso implica una práctica errónea. Y eso sí que tiene unas consecuencias. No en trabajar con la luna negra. El tener una práctica errónea y crearse unas expectativas y una percepción de la magia que no es, eso sí trae unas consecuencias. Pero no el trabajar con una luna oscura. Bueno, ahora sí. ¿Cómo trabajo yo la luna negra? ¿Y por qué he decidido hacer este vídeo? He hecho varias publicaciones en Instagram sobre cómo limpiar amuletos, sobre varios tipos de ejercicios mágicos en los cuales yo tampoco en el post tampoco explico los procesos a seguir y demás. Y muchas personas me preguntan si la publicación más relacionada con este estado de la luna me preguntan que qué es o que cómo trabajar con este estado. Pues es muy simple. Mira, luna negra hace un trabajo de sombras. Ojo, un trabajo de sombras es un trabajo contigo mismo o contigo misma. Un trabajo de aceptación, un trabajo de qué debes potenciar, de cuáles son esos aspectos de tu personalidad que realmente te niegas a ti mismo. Y no hay que negarse nada. Ya sabéis, quien haya visto varios vídeos de mi canal, yo lo digo, yo soy muy oscuro. Soy muy oscuro, soy muy oscuro como la luna, pero también tengo mucha luz. Entonces me gusta mucho trabajar mi oscuridad, me gusta mucho indagar en ella, meterme en mi mundo. Y si soy una persona, pues yo que sé, con mal carácter y existe ese aspecto en mi personalidad, debo trabajarlo, debo ser realista y debo aceptarlo. Porque el hecho de aceptarlo es el primer paso para corregirlo o para entenderlo o incluso para conocerme a mí mismo y para entenderme a mí mismo y ver qué funciona y qué no funciona. Todo esto os lo digo porque es muy simple de trabajar, simplemente requiere de sinceridad. Y hay que aprovechar esa influencia de la luna oscura, esa influencia tan temida, esa oscuridad para trabajar nuestra oscuridad. Ya trabajaremos la luz. Veo también a diario, eres un ser de luz, soy un ser de luz. Sí, podemos ser seres de luz, pero también somos seres de oscuridad. No seamos flipados, no nos vengamos arriba, no nos creamos omnipotentes. No, somos humanos y tenemos virtudes y tenemos defectos. Al igual que la luna tiene los polos opuestos, la luna llena y la luna negra. Y hay que trabajarlo tal cual. Así que os animo a que hagáis un trabajo de sombras, a que hagáis un trabajo de conocimiento, a que hagáis un trabajo de realismo, porque eso os va a llevar a un empoderamiento, a una honestidad en vuestra vida, ya no sólo con vuestro entorno, con vuestros seres queridos, sino con vosotros mismos, con vuestra práctica mágica, con vuestro trabajo, con vuestros deseos, con vuestras ambiciones de vida. Ojo, pensar que esa oscuridad se ve reflejada en todo, se ve reflejada en traumas, se ve reflejada en bloqueos emocionales, se ve reflejada en limitaciones sexuales, o incluso en la misma belleza, en lo que uno irradia. Entonces, hay algo más bonito que conocerse a uno mismo, aceptarse a uno mismo para que los demás realmente te quieran tal y como eres. Para que la persona que está a tu lado y te ama, sea hombre, sea mujer, sea del sexo que sea, te ame por lo que eres, con lo bueno y con lo malo, pero muéstrate tal y como eres. Muéstrate, porque es un trabajo y es un ejercicio de superación, y con eso puedes alcanzar muchos más momentos de felicidad. Y realmente puedes incluso evitarte muchísimos problemas en tu vida. Eso vendría a ser un poco un trabajo emocional, ¿vale? Un trabajo de introspección. Claro está que todo esto lo puedes potenciar con prácticas mágicas, utilizando velas, utilizando saumerios, utilizando baños con tinturas, utilizando un sinfín de herramientas e ingredientes. Entonces, como os he dicho, yo os animo, incluso os animo a quemar, a prender alguna vela negra, alguna vela de nudo negra, que os ayude a deshacer esos bloqueos, que os ayude a conocer mejor y que os ayude a poder avanzar. En cuanto a mi práctica, os voy a explicar cómo concibo yo lo que es la influencia de la luna oscura. Para mí, en la luna oscura se deben trabajar todos aquellos aspectos que escapan a nuestro control. Todas esas cosas las cuales necesitamos, esas influencias externas, que debemos trabajar mágicamente, pero que no dependen de nosotros y tampoco podemos forzar. Para que lo entiendas de una forma mucho más simple. Es la similitud del estado de la luna. Es decir, nosotros, la luna negra, durante ese proceso, no la vemos, pero la luna está y sabemos que está. Lo mismo ocurre con problemas en nuestra vida, con situaciones que no nos vemos, no son latentes, no están presentes en nuestro día a día, o no son palpables, pero están ahí y, como he dicho, escapan a nuestro control. No son decisiones nuestras, no son influencias nuestras de nosotros hacia los demás, sino todo lo contrario, influencias externas de otras personas, de otras situaciones o incluso decisiones de terceros, cuartos y quintos que nos pueden llegar a afectar a nosotros. Si todo esto lo trasladamos a una problemática, entonces, ¿de qué me sirve a mí querer potenciar una situación de bienestar si lo que impide ese bienestar no depende de mí y tampoco puedo hacer nada? Llegados a esta situación, lo que podemos hacer es trabajar con la luna negra esas influencias externas que no dependen de nosotros, para nosotros poder alcanzar ese bienestar. Hemos de tener en cuenta que la luna negra también forma parte del ciclo de la lunación, con lo cual, ¿por qué debemos obviarla? ¿por qué debemos tenerle miedo? No es así. Os animo a que aprendáis y no solo que os baséis en lo típico, no, que es los inicios de la luna nueva, la carga y limpieza de amuletos durante la luna llena y la limpieza energética, el dejar ir, el desapego durante la luna venguante. Pero, ¿qué ocurre o dónde quedó la práctica antigua y ancestral de todos los estados de la luna? De la cóncava, de la jibosa, incluido la luna negra. Ya os digo, os animo a que aprendáis a trabajar con los ocho estados de la luna. Puesto que esto va a enriquecer muchísimo vuestros trabajos. Pensad que si quieres hacer un trabajo completo, con muy buenos resultados, siempre se asocia a que si no cumples unos requisitos o unos procesos correctos, no va a obtener resultados. Si no decretas bien, si no proyectas bien, pero si no buscas la conjunción o esa influencia de la luna bien, tampoco vas a obtener el resultado deseado. Con lo cual yo te animo, por ejemplo, a que hagas una alumnación completa. ¿Qué quieres alcanzar un trabajo? Primero, trabaja la luna negra. Todos esos aspectos los cuales, a nivel personal, te impiden llegar a optar por ese trabajo. O todos esos aspectos externos los cuales impiden que tú inicies ese trabajo. Por poner un breve ejemplo, imagínate que te quieres dedicar a la danza, pero tus padres, tus seres queridos, tu entorno, no lo aprueba. Pues eso vendría a ser una influencia externa, la cual impide que tú inicies esa trayectoria profesional. Mi pregunta es, ¿por qué vas a iniciar un trabajo mágico en una luna nueva, en una luna creciente, para poder ser o para poder dedicarte a la danza, si antes no eliminas esas influencias externas, las cuales te van a impedir? Ya no te van a impedir porque te lo vayan a prohibir, sino porque tú vas a ocultar que te estás dedicando a ello. O no lo vas a disfrutar al 100%, porque siempre vas a tener esa sensación de que estás yendo en contra de tus seres queridos o de tu entorno. Inicialo en una luna negra, elimina o trabaja sobre esos aspectos que escapan a tu control, que son los pensamientos y los ideales de esas personas, suprime todo eso, y una vez que hayas trabajado todo eso, trabaja tus sombras, empodérate, y acepta lo que quieres ser y cómo lo quieres, o cómo quieres lograrlo, o cuál es el proceso que va, o que está en consonancia contigo para iniciar esa trayectoria profesional y ese trabajo mágico, lógicamente porque estamos hablando de un trabajo mágico, con lo cual, si suprimimos todo eso, iniciamos en una luna nueva con todos esos problemas resueltos. Ya partiendo de esa base, tu trabajo mágico va a estar mucho mejor encaminado. Entonces llegados a ese punto, iniciaríamos con todo el proceso, ojo, todos los procesos de la luna creciente, llegando a la luna llena, y una vez que culminemos en luna llena, analizamos todo lo que nos está dando, todo lo que nos está impidiendo poder completar el ciclo, todos los obstáculos que se están interponiendo para poder alcanzar esa trayectoria profesional, para que realmente sea palpable y sea real. Entonces durante la luna menguante, lo que debes hacer es acabar de pulir, ojo, ya no solo limpiar, acabar de pulir todo lo que has sido trabajando en luna negra, en luna creciente, y en luna llena. Pule. Afina. Elimina esas pequeñas cosas que están obstaculizando tu trabajo, y obstaculizando tu trayectoria. Y finalmente llegarás a completar la alunación en luna negra, y ya tendrás un proceso completo. Ojo, esto tendría que ser un breve resumen, ¿vale? Un trabajo mágico no es tan simple como este tipo de planteamiento. Pero bueno, ya es un inicio y con esto ya tienes unas pautas para poder empezar a trabajar. Y ahora sí, vamos a hablar de las consecuencias de trabajar con la luna negra. Y con esto no me refiero a entidades, a espíritus, no estoy hablando de necromancia, ni necromancia, ni trabajo espiritista. Estoy hablando de uno mismo y de una práctica básica y sencilla para eso, para el día a día. La consecuencia de la luna negra es si no eres una persona experimentada, pensar que no solo trabajas sobre ti, trabajas, como ya he dicho repetidamente, sobre influencias o sobre aspectos que escapan a tu control. Ojo, escapan a tu control. Si no tienes una práctica muy determinante, si no tienes una práctica muy experimentada, el hecho de trabajar esos aspectos implica que pueda tener unas consecuencias. Si no ejecutas bien el trabajo, como todo en la vida, puede tener unas consecuencias. ¿Vale? Pero no hay un peligro como tal, como se cree, que abres portales, que vas a atraer entidades. No, las entidades no solo se trabajan en luna negra, se trabajan en luna llena también. Y una entidad, si tú realmente tienes un portal energético o si tú realmente llevas a cabo algún tipo de de invocación o de evocación, la cual puedas atraer entidades, no solo lo vas a hacer en luna negra. Puedes hacerlo en cualquier estado de la luna y el riesgo existe en cualquier estado de la luna. Otra de las partes negativas que se puede dar es si empiezas a hacer un trabajo de sombras pero no estás preparado o preparada psicológicamente, ¿qué sucede? Que vas a indagar, vas a remover, vas a abrirte en canal y si, como he dicho, no estás preparada emocionalmente o preparado, entra en juego la parte de la aceptación, la parte de poder gestionar todo eso que estás removiendo. Y eso no es un peligro de la luna negra, eso es una consecuencia que puede traer el trabajo de sombras que se lleva a cabo durante la luna negra. pero no es la luna quien te trae toda esa maldad o quien te trae todo ese conflicto. Es tu persona realmente, es el que no esté en consonancia tu práctica mágica con tu preparación psicológica o con tu preparación emocional. es como todo, si juegas con fuego te puedes quemar, si no estás preparado si no tienes las herramientas, sucede lo mismo con las emociones, si tú empiezas a indagar y hacer un trabajo de sombras muy cañero y no estás preparado, no tienes una preparación psicológica, no vas a poder gestionarlo y eso pues te trae unas consecuencias. Pero nada más. ¿Otro tipo de consecuencias? Sí, cuando ya se trabaja una negromancia, cuando ya se trabaja un tipo de de sesión mediúnica o espiritista que todo el proceso ritualista requiere que sea durante el estado de la luna negra, pues lógicamente traerá unas consecuencias. Pero es como todo, si te informas, si estudias, si practicas, si acudes a cursos de personas con una trayectoria y tienes un aprendizaje correcto y tienes un valor y tienes una determinación y tienes una seguridad como bruja, como brujo, todo eso pues son gases del oficio como puede ser cualquier otro. ¿Vale? Como puede ser un albañil que se suba a una escalera o a un andamio o a restaurar una fachada. Lógicamente el riesgo siempre está ahí. Todo depende de la formación y todo depende de las medidas de seguridad y todo depende de cómo tú ejecutes cualquier trabajo. Bueno, y espero haberte ayudado, espero haberte aclarado todas las dudas. De todas formas, esto no es un vídeo el cual indague al 100% lo que se debe practicar durante la luna negra. En caso de que quieran más información, en caso de que estéis dispuestos a aprender algún tipo de hechizo, algún tipo de práctica mágica enfocada o focalizada en luna negra, házmelo saber en los comentarios que eso me animará a crear un vídeo ya con una práctica en altar, con un proceso correcto, con unas herramientas y unos ingredientes y bueno, cualquier duda también escribidmela en la cajita de comentarios y si queréis compartir conmigo alguna experiencia que os haya sucedido durante ese estado de la luna, también estaré encantado de leeros a todos. Como siempre os digo, si no os habéis suscrito al canal, ¿a qué estáis esperando? Porque si habéis llegado hasta este punto del vídeo es que os ha gustado. Regalarme vuestro like y suscribiros al canal para darme vuestro apoyo. Un fuerte beso a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.